bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver el tema de estructuras selectivas o condicionales y más contadores y acumuladores aprender cómo se usan los contadores y acumuladores dentro de estructuras selectivas bien el contenido vamos a ver cómo crear un contador cómo usar el contador cómo crear un acumulador y cómo utilizarlo también vamos a ver la distinta estructura la selectiva simple doble múltiple el sí sí sino y el según también vamos a ver la otra estructura que es un sí anidado un sí dentro de un otro sí y vamos a empezar primero con esto vamos a ver el tema de los contadores y que confunde mucho que a veces no se entiende bien cómo sería el tema de contadores el contador me sirve a mí prácticamente para contar cómo hacen para contar ustedes siempre cuentan de a uno o no bien van contando por ejemplo imagínense están en algún lugar en un banco y empiezan a llegar personas entonces usted va cuando viene una persona yo tengo una viene otra tengo dos viene otra tengo tres vengo otra tiene cuatro entonces van contando la cuenta siempre se hace de a uno para esto para que sea más sencillo la parte de contadores vamos a yo lo hago así mira primero vamos a simular que este botoncito que tenemos aquí este va a ser en mi contador que cada vez que llegue alguien o una persona o lo que sea que yo quiera contar lo voy a presionar para contarlo entonces la primera idea es crear este botoncito rojo si ustedes lo crean este botoncito rojo en la programación como sería la primera idea es crear el botoncito o sea lo creo por lo tanto no lo presione todavía lo creo nada más así bien de bonito como se crea bien de la siguiente forma van a poner una variable van a crear una variable en este caso o la variable yo le siempre le nombro con la con la palabrita cont de contador si hay algunos que dice contador bueno yo le pongo cont ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran mientras ustedes sepan que este va a ser contador seguido va la asignación le asignó cero porque le asignó cero fíjense si ustedes recién crearon este botón cuántas veces esta personita lo presionó ninguna porque recién lo creó entonces por tanto el contador al principio antes de ser apretado tiene que estar en un valor de cero porque porque la cuenta empieza en cero ustedes al principio no tienen nada contado por eso va en cero tienen que crearse una variable y le asignan que cero en este caso los contadores vamos a poner con la palabrita con bien una vez que tenemos creado el botoncito seguro que es tendríamos que en algún momento presionarlo o no así con la mano presionamos el botón esa acción de presionar el botón se llama contar si o sea cuento voy a realizar una cuenta o sea que quieres y contar voy a contar de a uno bien entonces yo tenía ya mi botoncito yo presione pero está bien así se hacía para inicializar el botón pero como hago para presionar esto es en forma gráfica como sería en código sería algo así van a poner el contador que quieren presionar le van a asignar que lo que tiene el contador actualmente más un valor de uno porque se pone uno se pone uno porque la cuenta se realiza de a uno tengo una persona tengo dos tengo tres tengo cuatro y así se va haciendo de a uno entonces por eso va el uno bien para presionar el botón yo tengo que poner el contador le asignó el contador de vuelta si el contador se llamaba x acá van a poner x y acá van a poner x en este caso yo lo puse con acá pongo con a la parte izquierda de la asignación y a la parte derecha pongo el mismo contador el mismo nombre del contador más uno y con esto yo voy a realizar esa acción de presionar el botón vamos a ver un ejemplo sí pero primero tengan en cuenta que los contadores siempre son valores enteros usted entonces dicen che pero esta variable de qué tipo será la variable de tipo entero porque las cuentas se realizan de a uno ustedes dicen tengo una persona dos personas tres personas ustedes nunca dicen tengo 5.4 personas si por tanto los contadores son siempre de tipo entero entonces estas cajitas con este tipo entero vamos a ver un ejemplo bien por ejemplo si tengo una persona vamos a contar bien yo tenía que crear el botoncito este o no como lo hacía con la siguiente forma decía que tenía que poner el nombre de una variable que se llame con yo le pongo con y le asignó 0 con esto estoy creando el botoncito para presionarlo ya lo tengo entonces la primera idea es crear los botoncito para yo tenerlo si usted no lo crean prácticamente nunca lo van a poder presionar porque no se ha creado entonces digo con le asignó 0 ya tengo mi contador en 0 luego qué tal si le pedimos un dato al usuario a esta personita le pedimos ingrese un primer número él te va a ingresar un número donde se va a guardar en la variable leer en esta variable nup1 en esta variable se va a cargar el valor que le ingresa por ejemplo qué tal se ingresa un 5 el 5 se guarda en nup1 así como ya veíamos en los vídeos anteriores ingresó un número ya no fíjense hasta esta línea yo ya sé que se cargó algo en esta variable no cómo hago para contar entonces se acuerdan cómo era para contar a con le asigno con más uno o no entonces yo digo bueno voy a presionar el botón esa parte es de presionar el botón digo bueno mi contador funciona con entonces voy a poner con le asignó con más uno de forma que el número que ingresó yo lo estoy contando con esto yo hago un incremento de esta variable cuánto valía al principio 0 y acá dice a esa variable contador tu contador tu botoncito asignarle lo que tiene el botoncito actualmente cuánto tiene 0 al principio tenía 0 siempre digas al principio quiere decir en las líneas anteriores cuánto vale 0 0 más 1 1 ese 1 se viene y se guarda en contador entonces contador al presionarlo ya vale 1 si ese ya lo presionó una vez imaginemos que ingresa otro número el segundo número lo guarda en la variable num2 ya ingresó otro número qué tal si lo contamos cómo hago para contar y bueno lo mismo uso el botoncito le asignó el botoncito en este caso el botoncito se llama con más 1 de forma de presionarlo cuánto tenía hace rato hasta esta línea cuánto lo tenía 1 el contador vale 1 no entonces decimos a ese botoncito que tenemos ahí asignarle lo que tiene el botoncito actualmente cuánto tiene 1 más 1 2 el 2 viene y se guarda en contador entonces el botón ya se habrá presionado dos veces vieron y es como va contando le pedimos otro número que se guarda en esta variable bien ya ingresó el número no entonces tranquilamente podría contarlo o no ese ingreso a condas en el icono más 1 tenía 2 más 1 son 3 el contador vale 3 hasta ahora bien pero está bien yo ya conté o no usar el botoncito para presionarlo e ir contando los ingresos de datos que está haciendo el usuario al finalizar generalmente ese botoncito seguro se habrá presionado una cierta cantidad de veces cuando ustedes usen contador estaría bueno que al final o en algún momento se muestre lo que contiene esa variable contador bien en este caso como hace para mostrar escribir y mostramos un cartelito la cantidad de números es o sea la cantidad de números que esta persona ingresó es lo que vale el contador la variable con cuánto tenía 3 no entonces la cantidad de número es 3 3 número ingresó o no y con eso hicimos una acción de contar los números ingresados por el usuario se puede contar personas se puede contar lo que sea pero tienen que tener idea esta es la forma de contar entonces cuando ustedes quieran presionar el botón no se olviden va el nombre del contador le asignan el nombre del contador más 1 cuando lo quieran crea fíjense es necesario crearlo nada más al principio si usted no lo crea no lo pueden utilizar sí porque le va a dar un error bien eso es contar de a 1 se cuenta por eso pongo 1 vamos a ver otro tema que que es prácticamente a veces se confunde bueno pero es sencillo y se confunde a veces entre contador y acumulador entonces el contador era para contar acumuladores para qué sería acumula acumula dice entonces acumular o sea aumentar no sé imagínense que ustedes tienen una sirve para acumular valor imagínense que ustedes tendrían una bolsa si una bolsa una bolsa de mercado lo que sea en este caso puse una bolsa así de de lora bien este va a ser mi bolsita si en esta bolsita yo voy a guardar valores por ejemplo imagínense no sé dinero por ejemplo que ustedes tengan que cobrarle a tres a muchas personas sí entonces ese dinero que le dan las personas ustedes vienen se lo guardan en su bolsa vienen y lo guardan en su bolsa vienen y lo guardan en su bolsa y en todo el dinero ese se va a acumular entonces ustedes van a tener una cierta cantidad de dinero o no sí como creo un acumulador una bolsita de este tipo bien lo acumulador en este caso yo lo llamo suma porque van a sumar cuando se acumula generalmente tengo más voy a como no tengo más tengo más por ejemplo si tendrían un galpón y ustedes tendrían varias varios cajones van acumulando varios cajones uno encima de otro entonces se va haciendo más grande entonces esta bolsita se va a ir llenando para esto lo que vamos a hacer es bien entonces la primera idea es creo esa bolsa como se hace va el nombre de una variable y le asignan en este caso 0 porque porque al principio la bolsa tendría que está vacía porque ustedes no tienen nada imagínense el bolsillo del pantalón no tiene nada si no tiene dinero no hay nada entonces el acumulador está en 0 por eso se pone el 0 porque al principio no te no tienen nada acumulado este el nombre de la variable que va a ser del acumulador o sea cómo se va a llamar el acumulador como se va a llamar esa bolsa se llama suma bien ustedes pueden llamarlo x como sea pero ustedes tienen que darse cuenta que cuál es su acumulador si en este caso yo le pongo suma por qué porque al acumular yo voy a sumar los valores que están ingresando a la bolsa se entiende entonces tengo que tener una bolsa le doy un nombre y le asignó 0 porque al principio está vacía pero ahora cómo hago para que esa bolsa se vaya llenando de valores o sea esté un poquito más llenita porque si ustedes van guardando por ejemplo naranja se va a la bolsa se va a hacer más grande o no entonces lo siguiente es cómo guardo un valor dentro de la bolsita que tenemos la forma es así a la variable suma o sea la variable que es la acumulador le van a asignar la misma variable es decir suma suma más y el valor que ustedes quieren acumular en este caso cada la parte derecha de la suma iría el valor que quieren acumular no sé si quieren acumular naranja acá va y la naranja acá va y la manzana si quieren manzana si si quieren acumular número acá va el valor que que tiene ese número para que se guarde dentro de la bolsita entonces esto quiere decir que la variable suma yo le asigno lo que tiene la bolsita actualmente más el valor que yo quiero guardar dentro de la bolsita de forma que se van a sumar y se van a guardar dentro de la bolsa esta acción de guardar en la bolsa es así va al acumulador le asignó el acumulador más y el valor que yo quiero guardar dentro de la bolsa sencillo si no hay más truco que es bien pero de qué tipo de datos será esta variable suma en contadores era siempre era entero si el tipo del contador era entero en acumuladores generalmente por ejemplo imagínense que ustedes tienen esta bolsa y ustedes están guardando naranja de qué tipo entonces sería la bolsa tipo naranja ahora porque tiene que guardar tiene que ser una bolsa para naranjas si guarda peras tiene que ser de tipo pera si en este caso si quieren guardar valores enteros base de tipo entero si quieren guardar valores de tipo en el real base de tipo real si guardar string cadenas base de tipo cadenas tiene guardar char base de tipo char si el tipo de datos del acumulador es de acuerdo al valor que guarda si eso tienen que tener en cuenta si entonces si ustedes ven que están guardando no sé precios de compra los precios plata de dinero eso pueden ser reales o no entonces el acumulador de qué tipo tiene que ser real también están guardando entero este tiene que ser entero y ahí se dan cuenta de qué tipo es la bolsita bien en contadores más sencillos pues ya sabemos que entero bien vamos a ver uno con ejemplo a ver yo la primera idea es que yo cree la bolsa como se crea va el nombre de una variable y la signo cero en este caso yo lo voy a llamar mi bolsita se va a llamar suma ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran sí pero yo le pongo suma siempre sí y también pueden tener varios acumuladores y no solamente a uno ese de lo vamos a ver en la práctica si pueden tener más de un acumulador si más de un contador también se puede tener en este caso estamos haciendo un ejemplo para uno para que entienda cómo se crea creo la bolsita está en cero porque no hay nada al principio siguiente le pido un número al usuario si esto va a escribir le mostré un mensaje y leo en esta variable qué tal si acumulamos este el valor que me ingresó el usuario qué tal si este valor yo lo meto dentro de la bolsa cómo sería a la variable suma que es mi acumulador le asignó lo mismo el acumulador más y el valor que yo quiero guardar en este caso el valor que quiero guardar es el que me ingresó el usuario en la variable num1 él me ingresó un 5 entonces digo bueno el 5 viene y se guarda dentro de la bolsa y que sé cuánto valdría el acumulador la bolsita hasta ahora a suma o sea estamos juntando la bolsita asignarle lo que tiene suma suma cuánto tiene actualmente tiene un 0 más lo que vale el número que habíamos dicho que ingresa un 5 0 más 5 5 todo esto va a ser un 5 5 viene y se guarda en la bolsa ya tengo ahora en la bolsa no tiene 0 sino tiene un 5 ahora qué tal si esa es la acción de guardar en la bolsa bien el tipo de este acumulador es de acuerdo a lo que se acumule si esto sería un número entero el acumulador de este suma va a ser de tipo entero si es real va a ser de tipo real por ejemplo le pedimos que ingrese otro número num2 ahora digo bueno a mi bolsita este señaló la bolsita le asignó que lo que tiene la bolsita cuánto tenía hasta anteriormente tenía 5 un 5 guardado imagínense que hay un 5 más el número que me ingresa imaginemos que ingresa un 3 5 más 3 es 8 y el 8 viene y se guarda en la bolsita entonces ya no tengo un 5 tengo un 8 el 8 el que está guardando la bolsita entonces ya se va haciendo más grande la bolsita bien y ahí acumulamos qué tal si le perdimos un tercer valor entonces fíjense al acumulador le asignó lo que tiene el acumulador más ese nuevo valor que quiero meter en la bolsita acuérdense que los valores que te están metiendo en esa bolsita tienen que ser todo del mismo tipo si la bolsita es para entero estos valores que te están poniendo tienen que ser de tipo entero una vez que hayan terminado la bolsita seguro tendría estaría más llena o no que al principio que estaba prácticamente vacía estaba en cero porque porque ustedes van acumulando se va haciendo más gorda la bolsita al final estaría bueno que ustedes demuestren lo que contiene esa bolsita cuál es el valor final que contiene esa bolsita sea el total acumulado es por ejemplo suma muestro el acumulador muestro cuánto vale la bolsita al final de todo si eso es la idea de usar acumuladores vieron es como ir apilando cosas y se van acumulando por eso piernas se pone suma más más siempre porque van acumulando cosas el contador era más uno nada más era sencillo pongo más uno nada más para acumular acaba el valor que tienen que tener en cuenta bien bien ahora vamos a entrar en estructuras selectivas simples cómo será es usar la estructura selectiva simple selectiva que quiere decir seleccionar que yo voy a seleccionar simple que quiere decir que hay una sola cosa por ejemplo imaginemos que tenemos la personita este personaje yo allí y que va a ir por algún lado así va a ser una acción de caminar por una por un camino por una carretera por una ruta autopista o como quieran llamar bien él va a caminar por este por este camino selectiva simple significa que hay un solo camino por recorrer pero está bien esta personita yo sé que va a caminar por aquí pero antes antes que empiece a caminar yo le voy a hacer una pregunta ahí va a estar él pensando aquí estaría pensando o sea le voy a es le voy a poner una condición a este camino voy a decir voy a poner una condición acuérdense las condiciones pueden dar verdadero o falso si la condición está me da un valor de verdadero que pasaría él avanza o no avanza si la condición si él responde correctamente a la condición que se puso ahí él avanza por el camino bien la estructura selectiva siempre es algo así hay una condición al principio si la condición se cumple y es verdadera recién se ejecuta lo que esté por este camino sabe que él se va a jugar la pelota no sé se va a tomar algo se va a comer algo bueno esas son acciones que se van a ejecutar por este camino bien si es verdadero nada más si es falso que pasaría este personaje que pasa si es falso o no se queda triste nunca avanzó por el camino o sea no se fue a jugar la pelota no se fue a tomar algo con su amigo no hizo nada de las acciones que estaban definidas dentro de este camino bien se entiende si se le pone una condición primero y si es verdadero es camino por aquí si no no va si son como camino en este caso un camino simple nada más un solo camino